Y bueno gente, recordemos que con cómics con todo el esfuerzo nos trae esta área gamer Recordemos que en años pasados no se hacía, pero ahora todos tenemos la oportunidad de participar y llevarse un buen dinero Así que creo que con cómics se merece un buen aplauso para que vean que siguientes años, que si queremos este tipo de eventos Bueno empezando rápidamente Chuck, super increíblemente agresivo, llevando el 0.65 sin ningún problema Vamos a ver si no tiene problemas, está enojado por haber perdido contra Reggie El ganador de esta se enfrentaría en la suma final contra Reggie Uy ahí Chuck en una, uff, casi se lo lleva, muy muy cerca la situación Ahí Zoe bastante bien, marcando su distancia, sacando a Chuck del escenario Pacientes ambos jugadores De nuevo Chuck, afuera del escenario, vamos a ver como Zoe reacciona ante esto Pacientes, Chuck ahora si, en una situación Zoe muy peligrosa puede ser Y se lo lleva suficiente, bastante bien ahí Chuck De nuevo, vámonos Ok, uff, lejos, lejos, de nuevo otra situación, bastante bien El globo le tapa la trayectoria Uff, vamos a ver que es lo que puede sacar de esto Uff, Chuck, Chuck, ok Muy muy lejos, muy muy lejos, lo intentó bastante bien De nuevo, ahí vámonos con otro secuestro Uff, eso, bastante bien ahí con las dos patadas Ponen jaque a Chuck 63 a 99, esto está muy muy cerca Otro levantón por ahí, se lo lleva de nuevo Esta mujer tiene que ser de Sinaloa después de tanto levantón que da Bueno, rápidamente empezamos la partida Ambos jugadores increíblemente agresivos 71 de daño, impresionante Uff, rápidamente, muy muy cerca Pierde el control completamente ahí Ok, el manotazo bastante bien ahí, 68% ya, vamos a ver Ahí, el agarre bastante bien, puede ser el cabezazo Es todo y empareja las cosas a este muchacho Nos vamos con el marcador parejo, uno a uno Muy rápidamente, qué agresivo Y bayoneta no ha podido tocar a Sinaloa Ok, ya tenemos ahí, de todos modos se restablece bastante bien Vamos a ver si Chuck puede tomarle la... ¡Ya, tan rápido! Qué manera de tomar la stop Uy, ahí Chuck, esta es tu oportunidad Esta es la oportunidad de Chuck No la toma 47 tomos, un daño bastante decente Pero para tener una oportunidad tendrá que eliminar ya la stop de Soul Uy Ya, Donkey Kong con muchísimo daño 140 ya sumado en el porcentaje 145, Chuck básicamente no lo está dejando pasar Uy, muy bien ahí El escudo por parte de Soul No, no, uy, muy cerca Ok Ok Ok, sí, va a ser suficiente Es suficiente para tomarlo Tenemos que las cosas están parejas En cuestión de stocks Chuck sumando daño a la distancia Muy poco, pero Vamos a ver qué es lo que más puedo hacer Uy El error de Chuck le costó La segunda partida Not taking back the outcome The winner is Donkey Kong The winner is Surfival Survival 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 Vamos a empezar con la potencial Última partida de este set Uh, rápidamente Ahí sumando daño ¿Qué fue eso? Vamos a ver ahí Jack Tampoco se queda para nada atrás 49 se lo lleva bastante bien de daño Vamos a ver si puede sumar Para no quedarse para nada atrás 57, 62, 68 Uff Soul está en fuego Golpe 56 Esto puede ser lo último para echar Cerca, cerca Los dedos dan, viene Cabezazo Y es suficiente Y Subo agraza a la gran final Don't decoy ¡Suscríbete al canal!